hola amigos bienvenidos un día más y bienvenidos a project castaway vamos a seguir con nuestra aventura en este survival bueno vamos a intentar seguir con la aventura en este survival justamente ahora está empezando a amanecer aquí en esta isla desierta en esta isla donde hemos encontrado al jaguar y donde a otro jaguar y nos va a dar la latilla pero voy a intentar acabar con él una y otra vez hasta que lo consigamos no sé si lo haremos pero por lo menos daremos guerra y le daremos luchas al jaguar vale al jaguar al jaguar a como queráis llamarlo voy a darle grita y voy a intentar acabar con él o por lo menos intentar de que deje de darme la latita si no habéis visto los primeros capítulos no habéis visto el juego desde el principio dejaré por aquí arriba una etiqueta donde tenéis la serie completa para verla desde un principio y si no me mata el jaguar intentaremos ir allí una de las cosas que me habéis dejado por los comentarios que me ha parecido muy bien es que si quiero fabricar algo o sea si quiero llevarme las chapas de metal para la base construir algo que lleve muchas chapas de metal y de hecho hay algunas cosas que lo llevan vale por ejemplo el metal rack este no pero este lleva cinco láminas de metal y este tres pues puedo poner uno de esto aquí un rat de esto aquí aunque no lo haya que construir no me va a dejar porque esto no va a dejar en la balsa maldita sea sería lo suyo vale este no va a dejar porque no dejan la balsa pero bueno podemos cualquier otro que utilice muchas chapas metálicas y con eso pues tenemos para llevarnos los metales gracias por ese truquillo después allí los desmontamos y para adelante hay que buscar algo que lleve mucho metal chip que lleve 3 4 5 mientras más mejor y ya con eso sería suficiente ahora mismo no me voy a entender ello pero creo que lo más lo más rentable es lo que se bugea a ser un par de ellos y ponerle ahí las láminas de metal aunque después no lo terminemos de construir entonces ahí le metemos las chapas de metal y podemos llevar seis láminas de metal en peso a ver qué puedo buscar por aquí de esta manera me tengo que enfrentar ahora al jaguar y otros recursos pues no se podríamos hacer lo mismo con todo tipo de recursos mientras que no lo terminemos de reparar podemos hacerlo con otros recursos también pero creo que este tema de plástico no hay nada para llevarnos el plástico creo yo tengo aquí el plástico este lo quiero llevar pero yo me da que no hay asignado igualmente algo sitio donde meter todo eso mirar esto cada vez se sube más una cosa en otra ahora no sé cómo voy a coger ni los pálidas ramas el buqueado de tal manera mira para coger la rama ahora voy a tener que buscar aquí una forma y va a estar complicado mirar eso como vuela es que el tema de la construcción en la barca no está muy bien definido en este título ya lo digo yo una penita pero bueno ya lo buscaremos porque hay un puntito donde si lo puedo agarrar es que hay un montón de rama y no la voy a perder a ver qué podemos tirar lo que podemos guardar de algún modo que yo pueda dejarlo aquí a ver si después lo puedo agarrar esto no me urge mucho tener y la botella hombre por coleccionarla me las quiero llevar a ver si soy capaz de acabar con el jaguar de dos golpes me mata y si le podemos pegar un buen par de flechazos antes de que él nos ataque sería lo ideal lo suyo es que lo veamos nosotros antes que él a nosotros claro lo vemos nosotros antes a él él a nosotros mientras seguiremos explorando esta isla que muchos de vosotros habéis coincidido que lo probaste y en la demo y que es de las mejores islas que tiene el juego voy a ir y algo hay un avión aquí una rueda chapas de hierro alguna ramita aquí esto que es una tabla de surf otra rueda vale nos podemos llevar un par de ruedas para hacer más balsas y hay como una especie de voy a traer para acá la balsa hostia hay un cañón y un ataúd es que no me pille por sorpresa el bichejo no puedo pegarle un cañonazo a los jaguars y terminamos antes vale tenemos un avión o restos de un avión roceado aquí bolas de cañón cañón un ataúd no veo aquí una receta vale un par de recetas he encontrado un par de sazonadores recetas de sazonadores para comida vale repodrida en serio otra cosa rara pero carne podrida y es que susto me ha dado creéis que se vio al jaguar y le disparo desde aquí y me podrá atacar aquí arriba yo creo que sí que se sube también pero oye no sería mala idea intentarlo cuestión por dónde estará el desgraciado ahora a saber en qué punto de la isla se encuentra ahora ese bicho no me lo puedo creer desde ahí ahí me he partido una pierna tío esto me pasa por inútil una dañita que me quiere picar hay que tener cuidado de dónde salto tío porque al final me acaba haciendo daño bueno esperemos que no me ataque ahora el jaguar vamos a seguir investigando luego abriremos todo eso vale me voy a traer la barca aquí aquí cosas la balsa no la vamos a traer para acá es muy buena isla chicos os voy a dejar una pregunta para los comentarios y por favor contestarme todos los que podáis porque me gustaría tener claro si os molaría deberíamos mudarnos a esta isla quedamos con esta isla como principal crear una base aquí ya tenemos una base allí pero podemos crear aquí con lo útil y estrictamente necesario pero lo veo una isla bastante competente lo que no sé cuánto respawn se supone que tengo el el espantatiburón iba a decir el espantador de insecto puesto pero los insectos siguen intentando atacarme un escorpión entiendo que sale ay 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 puta madre vale te he dicho vale muchos bidones un dragón de komodo otro bidoncillo por ahí para llevármelo luego no sé si me voy a poder llevar su carne pero si me quito el dragón de komodo pues lo he dicho gente hacemos base por aquí deberíamos hacer una base aquí si no lo podéis dejar en los comentarios yu yu si porque tal yu yu no porque tal me habéis dicho que también aquí hay como una cueva donde es muy bueno para meternos dentro la podíamos utilizar o base para resguardarnos un poco miedito que me ataque ahora el puñetero aguar y el paseíto que estemos dando no sirva de nada vale estoy metiendo en la boca del lobo gente estoy metiendo en la boca del lobo va a aparecer el bicho y me va a comer encima me falta un golpe tengo miedo no os voy a engañar tengo miedo tengo miedito tengo miedito quiero estar preparado quiero estar preparado por si tengo que echar a correr tío el puto jaguar cada vez que me ataca me pilla desprevenido banderas nacionales para adornar el barco té de limón de limón de limón grasa un blueprint de spray de la banda no sé para qué sirve hombre he encontrado a wilson amigo wilson que hace esto aquí voy a hacerle una captura para saldete ¿lo tengo que poner en algún sitio o qué? ah la bandera de one piece tío la bandera de one piece la vamos a llevar también la quiero tener el blazaret hay que ponerla en algún lugar no sé dónde pero hay que llevarla a algún lado voy a coger al wilson pero no puedo a ver me llevo al wilson wilson rueda 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 te quiero encontrar allí abajo eso eso bueno espérate espero que lo encuentre allí abajo como se caiga en un sitio y se quede empeñado habré empeñado la pelota no lo sé lo mismo la empeñé me llevo el brazalete pero no sé dónde coño va el brazalete está chulo ahora voy con un brazalete ahora voy con un brazalete y me puede atacar un puñetero jaguar mientras yo juego con el brazalete no lo veo lo más indicado wilson dónde estás amigo has llegado al final creo que sí hay hay cosas en cualquier lado avances bit cage unas cajas de pájaros avanzadas la nacional a ver si luego la puedo coger le llevo un brazalete chungo voy de aquí antes de que me ataque alguna cosa debería haberme echado un repelente anti mosquito el anti mosquito no me sirve anti jaguares que más que un repelente lo que necesito es correr mucho aquí aquí a la playa hay un bicho no me acerco me voy ay 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 Uno no, vienen varias Putilla arañas A ver, ¿dónde pongo esto, tío? Esto no se cae de ahí mientras esté emplazado, ¿no? Pues tengo un brazalete No sé para qué, pero tengo un brazalete A ver, mi bandera Un stick largo Ese va a ser un problema agarrarlo, pero bueno No me he pasado por ponerlo tan cerca Creo que ahora hay un punto donde yo pueda coger la rama Que con el movimiento de la ola me mueve, tío Solo hay un pequeño punto Bueno, pues tenemos la bandera de One slide flag pone Pero bueno, sería one pick Y hay más bandera allí, pero no quiero volver ahora mismo Por cierto, hablando de volver Quiero buscar a Jaguar primero Pero Encontro una receta extra Un cuchillo hecho con Dientes de Jaguar Plata y dientes de Jaguar Interesante Interesante LTV Snire Una trampa élite para pájaro Más probabilidad que la normal Vale, interesante Antes de mover mi barca voy a ver si encuentro al Jaguar Que tiene que estar por aquí dando vueltas Él viene por aquí a dar un paseíto de vez en cuando Hay que andar por aquí Yo sería verlo desde el avión como he dicho Y de esperarle desde el avión A lo mejor ahí tengo más posibilidades de salvarme Esperemoslo Tienes que estar ahí, amiguito Sé que estás ahí Déjate ver Es que estoy viendo que me va a atacar por sorpresa Venga, viuda negra asquerosa La carne a picarme No me hace ni gracia ninguna Tener un Jaguar ahí vigilándome De las sombras Mientras yo intento ganarme la vida trabajando Conradamente Granito Granito ¿Veis qué pasa? Voy a cruzar, voy a guardar cosas y voy a venir Hasta que tenga yo un almacén aquí Las velas las vamos a poner aquí atrás Que también me habéis comentado Juju, ponla atrás las velas Las vamos a poner atrás, ¿vale? Entiendo que se puede hundir contra más cosas lleve Entiendo que mientras más potente sea mi barco En tema de Mientras más suelos tenga Mejor será Las velas ahí no me van a dejar ver nada Volveremos A ver, quiero ver una cosa Lo que pasa es que esto me va a dar problema Ahí está mi bandera Qué mal ha salido, tío Ha salido mal rotada Bueno, por ahí está mi banderita nueva Tampoco voy a correr mucho más, ¿eh? Esa nota, pero no corre tanto, ¿eh? Tampoco voy a correr mucho más, ¿eh? Muchas cosas por explorar todavía Hay que ver cómo hacer el... Pues ya sacaremos el libro ahora mismo, ¿no? Porque se me buguea Tengo que empezar a ver cómo hacer el ahuyentador Porque me habéis dicho Pero tengo que buscar la hoja de coca Porque tengo que buscarla para hacer el ahuyentador de tiburones Vamos a poner una vela en ese lado Otra por allí Y esta detrás Detrás no puedo Pero ahí cerca del timón También te digo una cosa Podemos poner una rama ahí Y otra de ahí para atrás Y poner las velas ahí detrás Ahora lo voy a probar a hacerlo luego Es un barco un poco raro Pero bueno Voy a ir a los tiburones dándome huertecitas a la isla, ¿sabes? Si hay tiburones ahí Es porque tiene que haber algo ahí Bajo la... Bajo la orilla Bajo el mar Algo están ronando esa gente Vale, estamos al lado de mi isla Hostia, me he dejado al Wilson, tío No, joder, mi Wilson Como se me caiga el brazalete Me cago en todo, ¿eh? El brazalete está intentando irse, gente ¿Lo veis? Me preocupa un huevo Que se me acabe yendo No te vayas brazaletín, ¿eh? También encontramos la llave Que ahora voy a intentar abrir ahí arriba De hecho Claro, digo Tengo más vela Pero claro, también mi barco pesa mucho más ahora Y entiendo que Algunas de estas sean de madera Y no lleven para flotar Tampoco ayudará mucho Vamos llegando Vamos llegando Estamos llegando Que no se caiga el brazalete Va leendo, ¿eh? En esto, de todas maneras Todavía navegando Claro, lo he hecho más grande He hecho más vela Pero lo he hecho más grande Entonces Ahora creo que he dado la vuelta Por el lado largo De todas maneras La balsa se hunde bastante ¿No? Por todo por la parte de adelante ¿No? Flota poco Nos falta un poco de flotabilidad Por la parte de adelante Imagino que por el peso que lleva Qué cerquita están los tiburones No sé si con una flecha puedo dañar un tiburón Creo que no No le estoy dando Estoy dando aquí flecha por gusto Hostia, le he dado Eso creo que le ha dado ¿Eh? Tiembla hasta la barca cuando le pego Quiero hacer un tiburón flotando boca arriba Mierda Eso es Ahora iría por tu hermanito ¿Vale? Vale El turmenito me ha escuchado O me ha visto Y se espera que me lo como ¿Dónde he puesto? ¿Dónde está el tiburón muerto? Allí Allí hay algo Allí hay algo De fondo ¿Eso? Creo que está flotando ahí ¿Eso qué es? ¿Quién me lo explica? ¿Dónde estás, tiburoncito? ¿Puedo disparar bajo el agua? Tendo que no Ah, sí Tendo que saldrá con menos fuerza He pelado un tiburón Y no sé dónde se han quedado las cosas Espero que esté flotando por ahí Me voy, me voy Me voy Voy para la barca Que tengo dos bocados Vale, a ver Eh, muy guía Esta Da la vuelta Por ese tiburón Por las cosas del tiburón Ahora veré cómo las guardo Está ahí flotando Todo lo de que es el tiburón No, no, no Cuidado Sacan la mochila Y se buguea todo ¿Qué hay del plástico al mar? No, está ahí Se me ha montado un trozo de filete De tiburón Directamente desde el agua ¿Qué ha ahorrado yo cogerlo? Cogió pescado Pero no cogió Creo que no le he dado ni uno, tío Y no tengo colmillos de tiburón He cogido mucho pescado, eso sí Ah Cuidado, Yu 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 ¿Dónde abres eso, tío? Cuidado donde abrimos la mochila, ¿vale? Se choca la mochila Y las colecciones de la mochila Choca contra Los objetos de la balsa Y provoca problemas Dime que eso es un diente de tiburón Sí, pero viene el otro No me jodas Tan malo soy que no lo he metido Súbete, Yu Yu, que te muerde Vale, vamos a hacer una cosa Me ha mordido el tiburón a través del suelo Sí Me ha mordido y me voy Gente, el tiburón me ha mordido a través del suelo Voy a perder el diente de tiburón Pero vendremos por el otro Pero me ha mordido a través del suelo, tío Vaya locura Vaya locurote Tiene que corregir cosillas No me ha matado, pero de chiripa Vale, vamos a llegar allí Y vamos a ir a buscar ese tiburón Ahí hay algo bueno Y quiero descubrirlo Lo que haya ahí lo quiero Y tenemos que poner a secar más carne allí en base No, vamos a ir a buscar ese tiburón No, vamos a ir a buscar ese tiburón Tenemos nuestra basecita Aquí podemos descansar tranquilos Si no recuerdo me hice mi camita Si no recuerdo mal Eso necesita palos largos Eso es palos pequeños Pero ahora mismo no los voy a gastar ahí Eso tenemos que terminarlo Pero yo lo que quiero es Cortar material ahí Ya no caben más Necesito otro char container Voy como coño agarro esto Es que lo de los almacenes aquí ¿Dónde hay la tela? Bueno Tengo piel aquí La cuerda la ponemos ahí Aquí El cristal si lo pondría ahí dentro Porque es medio pequeño Y se va a perder Mejor ahí dentro No se pone la botella ahí Ahí están Las botellas Vale Otra cosa menos Tengo dos cocos aquí Y tal Con las pieles de cómodo Que ahora vamos a ver Qué podemos hacer con ellas Me faltan muchas Todavía entiendo Que me faltan Tiene por aquí una mesa Voy a poner para soltar materiales ahí Qué falta ahí Las chapas de hierro Las tengo por ahí Vale No pasa nada Básicamente el coger Las metales Ahora mismo De momento era para Agarrar lo que hace falta 5 pequeñas Y 4 largos Yo creo que tengo De todo en el barco Si consigo agarrarlos Voy a empujar El barco Más hacia adentro Estoy curando ya Pronto iremos a ver El tema del tiburón Aquí la carne No se pudre colgada Eso está bien O por lo menos Tarda mucho Y se pudre tarda mucho Los troncos No los voy a descargar todavía Espera De que me digáis Uno más me falta Espera de que me digáis Si lo hacemos De una forma u otra Si hacemos la base allí Más pequeñita que esta Lógicamente Pequeño refugio Y cuatro cosas Aquí podemos meter Todas las piecitas Estas De hecho Podríamos organizar Cuál guardas En un lado Y cuál en el otro Vale Y ahora Granito Cobre Cobre Pero no lo puedo meter En el orden Que yo quiera Si se cuelan ahí Quiero clasificarlo Por tipo de materiales A ver si me puedo hacer Una lanza A ver si me puedo hacer Una lanza de cobre Creo que todavía no Lanza de granito Bueno, sí De bronce Vale Y flechas Ando regular Como que no tengo Ninguna ¿Vale? Piedritas Pluma 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 Desastre de sitio Tío De cajones De verdad A ver si arreglan esto Para próximas versiones Porque es una locura Tío Y me faltan Ramitas Claro Está preparado Pero claro Necesita ramitas Para prender También Voy a buscar flechas Mejores que estas Las cosas como son También Vale Me llevo esto Desmontamos esto Me hace falta plumas Los picos Se pueden usar Para hacer Una herramienta Me habéis dicho Llevar todo Lo que tengo Aquí en el almacén Para base Cuidamos el hacha Porque vamos a hacer Ramitas Voy a poner A hacer ramas Pero Esto también Que quiero Hacerme flechas Tenemos ya una lanza De cobre Parece una tontería Dos veces a bronce Perdón Es una tontería Pero nos va a ayudar Bastante a la hora De luchar contra Criaturas Contra los bichos Tengo el cansancio El razonamiento En la mierda Más plumitas Bueno Haremos más plumitas ¿Cuánto tengo de flechas? Para pegarle Al tiburón Casi No sé Tenemos que descansar Estamos en la mierda Aquí Con el balanceo Del agua Siempre se descansa Mejor 12 de la mañana Las 2 de la tarde Vamos bien De 6 Se nos va a poner Las 2 Pero tampoco es tanto Así que vamos bien Vamos a ello Vale Vamos a guardar Perdonadme Creía que estaba durmiendo Todavía Nos levantamos Vemos vela Nos lo cerramos todavía Por el momento Hay que quitar materiales De aquí O sea Hay que quitar cosas Que me están estorbando Pero ahora lo veré Voy a por ese tiburón Y a por lo que hay allí debajo No sé lo que es Ni me importa La verdad Pero voy a por ello No me importa Porque lo necesito Pero me refiero Que no me importa Si es algo mejor o peor Porque es lo que quiero Mirarlo Necesito más flotabilidad En esto Vamos a cambiar Esas maderas Por Algo que flote De verdad Vale Ahí está el tiburón Vamos a por él Me ha ocultado El bicho Hostias Buen sitio Por parecer Ahora se me rompe el arco No me jodas Tío Me quedaba muy poco ¿Dónde estás Tiburoncito? Y antes Me he tirado Justo Donde estaba él El plástico Bueno ¿O que hay otro? ¿Qué son más de uno? ¿Qué va? Si hay tres ¿Qué coño? ¿Quién ha puesto tres tiburones? ¿Quién ha puesto tres tiburones? ¿Quién se le ha ocurrido Poner tres tiburones en el juego? ¡Ja, ja! Se clava en lo que no existe Tío De verdad que tienen que mirar Muchas cositas al juego Mira que no me disgusta Pero tienen que mirar Muchas cositas en este juego Tres tiburones Hay que hacer repelentes Para tiburones Tío Matar a los tiburones No lo veo factible Matar a los tiburones No lo estoy viendo Factible Me va a hundir la barca Al final Hay que irse de aquí No sé si habéis dado cuenta Que estoy en la mierda De vida Pues hay que buscar Un repelente Hay que buscar Para repelentes Antitiburones Tío Visto Lo he visto Porque he matado Dos tiburones O sea He matado un tiburón He encontrado ahí Un Bueno había encontrado Un Diente Quiero matar a otro Porque quiero un diente De tiburón Pero menuda historia Tío Menuda historia Quieta tú Vale Mataremos a alguno Que esté más alejado Más solo Si podemos Tengo que tener cuidado Ahora mismo Porque de vida Ando cortito Vale Hay que esperar Recuperar un poquito De vida Vale Mientras espero Recuperar vida Como tengo lo de reparar Cuando intento subirme Al barco Cuesta la vida Si se pudre La comida Aquí Pero Qué cojones Que me ha pudrido Una carne De Gigantosaurio Gente Me ha pudrido Un trozo De carne De gigantosaurio Madre mía Cada vez Cada vez va más loco Esto En lo que se refiere A bug Chicos Cada vez va más loquillo En tema de bug Vale Voy a poner a cocinar Carne Porque se me está echando A perder Entonces mejor Me la llevo A la cocina Y no la pierdo Cuidado que el brazo Vete Que no quiero perderlo El jueguito Tiene mucho Mucho Por solucionar Espero que bueno Estos vídeos Le ayuden al desarrollador A ver cositas Que están ocurriendo Por ejemplo Mirad No me deja ponerlo Muchos sitios Y ahora mismo Al ponerlo En un momento En un sitio Me lo ha detectado Para poderlo poner Pero No estoy pudiendo Dejar el brazalete En ningún lado La que en la calle Si He dicho Ahí lo tengo que dejar Espero acordarme Bien Esto también se quema Esto también se quema Aquí Pensaba que no Pensaba que como esto Era un ahumador Pues se ahumaban Pero no se quemaban Pues sí Las cosas se queman Yuyo También se queman Las cosillas Aquí Voy a poner el cuchillo Para cortar las ramitas Pensando seriamente Chicos Que yo voy a seguir Trayendo serie Siempre que vosotros Apoyéis Y me dejéis comentarios De apoyo a la serie Y tal Pero si es verdad Que estoy pensando seriamente En darle un respirito A la serie A ver si El desarrollador Le da por Ampliar Bueno A mejorar Algunas cositas Vale Arreglar Algunas cositas Pero Hombre A ver Entretenido Divertido Está guay A mí no me disgusta Si no No estaría jugando Pero tiene un montón De bug Entre comillas Todavía Y un desarrollo Muy verde Así que Aquí dejo Mi encuesta Voy a comentar Vale Otra opción Que estoy pensando Que estoy barajando Es que parece Que han mejorado Mucho El Sengoku Hacer una pausa Este juego O ir trayendo Capítulo Un poquito Más Escalonado Y hacerle Una pequeña serie De Sengoku Hacerle una serie De Sengoku Mientras que Terminan de arreglar Esto Dejádmelo en los comentarios Vale Si queréis o no Lógicamente Me refiero A Sengoku Dinasti Creo que Que le han metido Muchas cosas Que le han mejorado O bien Si habéis visto Otro jueguito Que os ha llamado Más la atención En el canal También me podéis Dejar en los comentarios Mierda Que coño Acabo de hacer Cuchillo de huesos Para que Lo que tengo que tirar Es la mierda Cuchillo Este No sirve El pana Quiero todas las ramas Que tengo aquí Preparadas Voy a llevar palitos Y lo que no sea palitos Pues me lo llevo En ramas También Para allá ¿Por qué no? A ver A mí esta base No me disgusta En quedarme aquí Así que tampoco Dejadme en los comentarios Yo lo voy a traer Ya os digo Si el apoyo Va a hacer a este título No hay problema No tengo problema Lo que pasa Que eso Eso bug Nos va a quitar Mucha vidilla Mucha vidilla En juegos Lo que es una pena Hablando Claro Pero Que con vosotros Mandáis A mí no me importa Pero claro Cuando te pasa Algún bug De esto Pues me fastidia mucho Sobre todo Por vosotros A mí me mosquea Lógicamente Como todo el mundo Como podemos Que ahora Cualquiera Carne de pollo Es moqueada Vale Esto parece Que ya está hecho Esta piel Parece que ya está Terminada Como piel La piel de komodo La que hay que meter Carne cocinada Carne cocinada Carne cocinada Esto va a tardar En cocinarse Bastante Es que tarda mucho Es que tarda mucho Y si se quema No tiene sentido Que una cosa Tarde tanto En ahumar Vale Y se queme No me jodas ¿Veis por qué Se ha hecho impuro? Porque parte del material Que habíamos intentado meter No ha servido Ya no se había metido bien Qué putadón Muchos granitos ahí Y no llego al tingore Pues que bien Recupero un almacén Y todo esto ¿Para qué lo quiero yo ahora? No sirve para nada Vale Hay un trocito de algo Ahí debajo Entre toda esta mierda Y el tema del almacén Es una broma de mal gusto En cierto modo también Aunque llevamos ya sufriéndolo Un tiempo Y ya os digo Yo No tengo problema Para aguantarlo Porque yo Estoy aquí para eso Me va a pudrir Mucha de la carne Que tengo Y ya os digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entiendo que aguantará algo más aquí Que se esté pudriendo Daría falta bajar a los tiburones Por eso hay que buscar hojas Yo no he visto hojas de coca en este lugar Así que tendremos que buscarlo en otro Una buena trampa Traemos metal Traeme una chapa de metal La tengo aquí Buena técnica la que me dio este hombre Para eso Sirve bastante Es verdad que es una pena Porque esas de tres nada más Esto sí que es una historia A ver que sí Que esta la he subido Yo un poquito Pero ahora se ha metido del todo Porque el otro día Podía sacar las cosas Lo voy a dejar aquí Yo os digo Hace poco sacaron una actualización Una pequeña update De hecho parece ser que había tiburones Que eran inmortales Y una de las pequeñas actualizaciones Que han hecho hace poquito El título en concreto Pues ha sido eso Que la tiburina que es muriendo No, 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 no No, no 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 Durante un momento me ha parecido ver que podía pegarle al lag ese A flotar ¡Ojo! Se ha depuqueado Se ha depuqueado el lag este No me jodas A ver si le puedo meter Se supone que me van a meter minerales Se parece que se me ha desbuqueado A ver si fuera verdad Si no lo rompo Vale, de todas maneras Mira, como no lo veo que funcione Yo lo rompo Y por lo menos no lo tengo por medio Yo antes lo tenía ahí jodiendo Y si, le voy a perder materiales Pero Mejor eso Que tenerlo aquí por medio dando la lata Y no servir para nada Una pena porque hay materiales que no voy a recuperar Eso lo tengo claro Una pena me ha dado una cuarta parte de lo que yo gasté en él ¿Qué se me ha ido la barca? Pegando por razos Las físicas son un poco raras Te he pegado a la barca por razos Y se mueve la barca entera O sea, tú estás inerte ahí encima Tú no puedes empujar la barca en teoría Físicamente Puede pegar como algún pequeño empujoncito Pero tanto como para que la barca se vaya No tanto Pero bueno, es que las físicas en los juegos a veces No es realista Pero bueno, eso tampoco es culpa realmente Total del desarrollador Sino que muchas veces las físicas son un poco indeseables En algunos motores Y no es que no funcionen Sino que Normalmente utilizamos ya herramientas Existentes Por quitar esta Poner una vela aquí Otra vela allí Estamos aquí Nos desconectamos y abrimos y abrimos vela No sé, la voy a dejar de emergencia Ay, hombre, se me ha roto la pie ahora Mi nieto de martillo Ahora también le estoy quitando peso de encima A la balsa Por lo que espero que todo mejore luego Vamos a poner una vela Aquí no me deja Aquí no me deja Aquí no me deja Me he cargado ya Bien Esa vela ahí Esa vela ahí Y esta de en medio Quizás la pongamos un poco más para acá La puedo poner aquí Puedo poner cuatro velas Una ahí Otra ahí Y otra ahí Pues casi que voy a quitar esta Pues es claro Cuando quite esta ahora mismo no tengo vela Tengo que hacer una vela nueva Palitos largos Y ahora me hacen falta Troncos Una rueda ¿Troncos cuánto? ¿Seis troncos? Están aquí Es que creo que el de los bidones Lo tengo ya hecho Eso es No sé que tal estable va a hacer esta balsa Así Los troncos están todos Me falta Un montón de tela Ahora seguramente Me faltará tela Porque yo la voy tirando por ahí Por todos lados Pero bueno Chicos lo que lo voy a dejar por aquí Me estoy yendo Pero me he ido un montón Así que la pregunta Se queda ahí en el de este Deberíamos hacer una pausita de este Para hacer una serie Porque ya sabéis que en el canal secundario Estoy haciendo series De varios jueguitos Uno de ellos está haciendo Aska Que viene capítulo Entre mañana Entre hoy y mañana Intentaré llevar capítulo Y la otra está haciendo La de De Last Plague of Light Un juego también muy bueno Que lo estoy jugando en directo Y lo estoy subiendo como serie Muchas de estas series Les llevaré a decir Posiblemente también algún día Me haga un directito De este Y vaya grabando Jueguitos Porque la serie Me es más cómoda Así los contenidos exclusivos Si lo tendréis como contenido exclusivo Vídeos, novedades y demás Lanzado en el canal de YouTube Y mostrado como novedad Para que todos los veáis por aquí Y le echéis un vistacito Dicho esto Yo me despido por hoy Nos vemos mañana con más Pero bueno Nos vemos mañana aquí En otro capítulo y de otro vídeo Dentro de un ratito Sacaremos otra cosita Espero que haya gustado Y ya sabéis Dadle a like Suscribiros Si no estáis suscritos Porque me ayuda muchísimo A traer más contenido Y mejorar Lo que sería la calidad Del stream para vosotros Dicho esto Nos vemos Hasta la próxima locos